Mañana vamos a seguir conversando sobre los efectos de la invasión rusa a Ucrania y las posteriores sanciones al gobierno encabezado por Vladimir Putin por parte de Occidente que están impactando en los intereses comerciales de muchos países del mundo y acá Uruguay también se ha visto afectado, no sólo por el aumento del precio internacional del petróleo sino también en el tema de las exportaciones, porque un total de 180 empresas que exportan a Rusia y otras 10 a Ucrania son potenciales afectadas por esta guerra. Según dijo la gerenta general de la Unión de Exportadores de Uruguay, Teresa Eisenberg que estuvo más temprano en el programa, conversando con Paula, estas fueron declaraciones que realizó al diario El País sobre la situación que va a generar esta guerra a nivel económico en el comercio internacional. Hay embarques en camino y otros ya llegaron, pero no sabemos si podrán ingresar al puerto ni si se podrán cobrar, explicó Teresa Eisenberg. Vamos a conocer más detalles sobre la situación y el impacto que puede tener la guerra en Ucrania en la economía uruguaya y para ello tomamos contacto ahora con Margarita Varela, responsable del Comercio Exterior de la Unión de Exportadores del Uruguay. Muy buenos días, Margarita, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar compartiendo con ustedes hoy. Bienvenido, un placer conversar con usted. Bueno, ¿qué han podido evidenciar en estos primeros 13 días de la guerra en Ucrania en cuanto a los efectos a nivel internacional en el comercio exterior y cómo puede eso impactar en Uruguay sobre todas las exportaciones que se realizan desde nuestro país, como mencionábamos, a Rusia y a Ucrania, pero también cómo puede afectar a nivel internacional el movimiento de bienes por esta guerra. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bien, nos hemos reunido con los exportadores que tienen negocios con los países que están en este momento involucrados en este conflicto, tratando de hacer una evaluación, siendo muy temprano que no hay elementos suficientes todavía para ponerle números al impacto económico, pero sí en los hechos hay un impacto a nivel, como tú decías, de la economía mundial, del comercio internacional y dentro de ese comercio internacional también del comercio de Uruguay. Lo que hemos identificado en concreto, la preocupación en este momento era justamente por lo que comentaba Teresa más temprano, por gestionar las cargas que estaban en camino, que ya salieron, que ya están subidas a container, subidas a los barcos y la decisión de las navieras de no entrar en puertos ucranianos ni en puertos rusos de muchas de las navieras. Entonces eso está produciendo en este momento y eso es algo real, porque lo demás de pronto es más en el terreno de la hipótesis de lo que puede llegar a suceder. Lo que realmente está sucediendo es que esas cargas, bueno, hay que decidir qué hacer con ellas, si son redireccionadas, si son dejadas en un puerto de Europa, bueno, qué se va a hacer con esa carga, si se puede lograr otra logística para llegar a destino o hay que redireccionarla hacia otro país, con todo lo que eso implica de desafío logístico y de desafío comercial o si es necesaria traerla hacia Uruguay. Entonces eso es lo que hemos visto en estos días, la preocupación real de los exportadores directamente involucrados. Obviamente la decisión de la posibilidad de desviar el curso de esos embarques hacia países de destino sería como la solución ideal, pero qué tan sencillo es de lograr eso, qué margen hay para captar a otros países que estén en la zona y que reciban esa mercadería. Bueno, no es nada sencillo y no podemos dar una respuesta general porque va a depender de cada sector, de cada tipo de producto y de cada empresa, de sus contactos comerciales y de las soluciones logísticas que puedan encontrar. Entonces vamos a tener diversas situaciones. En el escenario que tú decías recién, bueno, en el mejor escenario que esa carga se pueda redireccionar hacia otro país, bueno, hay que resolver un montón de cosas, cómo hacer llegar la carga a ese país y después aspectos más de trámite o de documentación, pero por ejemplo, se necesitan cambiar los certificados, cambiar los etiquetados, dependiendo del tipo de producto, un montón de trámites que están asociados a ese cambio o a ese redireccionamiento. Entonces en eso estamos trabajando, apoyando a los exportadores para ir evaluando esa situación e ir buscando los apoyos que se necesitan, que ya de parte del gobierno está comprometido para tratar de resolver esas situaciones. Claro, ¿cuáles son los principales rubros afectados con esta situación? ¿Y qué es lo que se vislumbra para los próximos meses, para las próximas semanas? Porque este es un conflicto que por ahora, y una guerra que por ahora no se ve que pueda cesar en un corto lapso. ¿Cómo se están preparando para afrontar estas situaciones que está mencionando Margarita? Bueno, justamente no tenemos cuantificados de esas cargas que están en camino o que están en esta situación coyuntural. Estamos trabajando en eso, cuánto hay de cada producto y cuál es la situación. Pero sí podemos decir en términos generales que lo que exportamos a Rusia principalmente son productos lácteos, carne, bovina, despojos comestibles. Tenemos sebo, carne de caballo, soja, fruta, pescado, insumos médicos, productos químicos, caviar. O sea, tenemos una diversidad de productos que exportamos y eventualmente ese sería el primer impacto que además de esta situación coyuntural de las cargas que están en camino, las cargas o el tipo de exportación de Uruguay que se vería afectada porque es lo que está en contacto directo con los países involucrados en el conflicto. Después hay otro tipo de impactos que hemos estado analizando, posibles indirectos. ¿Cuáles serían esos impactos? Bueno, por ejemplo, hay posibles impactos a nivel de terceros mercados porque nosotros decimos bueno, con seguridad lo que se exporta a Rusia, a Ucrania y a otros países de la región se va a ver afectado. Bueno, pero así como se ven afectadas nuestras exportaciones, se ven afectadas las exportaciones de otros países del mundo que venden a Rusia, que van a estar en la misma situación y van a tratar de dirigir sus productos hacia otros mercados. Entonces, aún exportadores que no tienen negocios directos con Rusia o Ucrania, por ejemplo, se pueden ver afectados por una mayor competencia en otros mercados como puede ser Unión Europea, Estados Unidos, en fin, en cualquier país del mundo. Esto va a provocar todo un movimiento de esas cargas, esos productos que se exportaban hacia esa zona, tratando de conseguir alternativas en otros mercados. Probablemente, bueno, eso genera una mayor competencia y puede llegar a producir una baja de precios en esos productos. ¿Qué pasa con embarques ya entregados? Ese es uno de los impactos. No, le quería preguntar, ¿qué pasa con embarques ya entregados, pero no cobrados, y las sanciones que está sufriendo Rusia para movilizar su dinero y operar en el sistema bancario internacional? Sí, ese es un efecto directo también de la crisis. El tema es que todavía no lo tenemos cuantificado porque no hemos recibido directamente situaciones concretas de falta de pagos hasta el momento. No quiere decir que no las haya, no las hemos recibido nosotros de cargas uruguayas que no hayan cobrado los embarques. Pero sí que hay pagos pendientes, por supuesto. No quiere decir que porque no se haya pagado, porque quizás están todavía en plazo de ser cobrados. Y lo que estuvimos analizando es, bueno, cuando se ejecuten las sanciones, por ejemplo, de la Unión Europea respecto a la suspensión de bancos rusos del sistema SWIFT, eso el efecto que busca es dificultar el comercio de Rusia. Y bueno, y se dificulta verdaderamente porque lo que hace ese sistema es permitir la comunicación entre bancos de distintos países y esas comunicaciones son las que amparan las transferencias para el pago de importaciones y el cobro de exportaciones. Entonces, ahí lo que tenemos más que nada es una incógnita de cómo se va a ejecutar, de a cuántos bancos afecta o no. Por ahora se habla de 7 bancos rusos. Por ahora se habla de 7 de los principales. Ahora, el espíritu de estas sanciones es que Rusia no comerse con el mundo occidental, digamos, es sancionarla, ¿cuál va a ser la actitud de los exportadores? Tratar de, bueno, seguir vendiendo de ley, tratar de buscar mecanismos para concretar los negocios, enviarlos, cobrarlos o plegarse a las sanciones. Bueno, no tengo respuesta para eso porque en lo que nos hemos enfocado en estos días, primeros días de conflicto, fue en resolver el tema coyuntural de las cargas que estaban en camino. Bien. Margarita Varela, responsable de Comercio Exterior de la Unión de Exportadores. Muchas gracias por su tiempo. Un placer y estamos en contacto. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Bueno, qué tema es ese. Obviamente vamos a estar atentos porque, como decíamos al principio, no sólo el tema del aumento internacional del petróleo, porque ahora se habla de un embargo al petróleo ruso por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, sino las sanciones en el sistema SWIFT, que decíamos recién. Y, bueno, y obviamente Rusia y Ucrania, que son destino a exportaciones uruguayas, van a generar repercusiones económicas negativas acá en nuestro país también. Sí, todo un tema, porque encontrar los consensos... Hasta ahora Estados Unidos y Europa se han movido bastante alineados en cuanto a las sanciones, pero el tema del energético ponen un brete a Europa de manera mucho más fuerte que Estados Unidos. Ahí está Alemania, que a priori querría mantener al margen el tema energético de todas las sanciones, más allá de los movimientos que ya ha hecho, hay que ver cómo se inclina la balanza, porque el suministro de gas y de petróleo ruso es muy importante para Europa. Sí, totalmente. No sólo se ha señalado, se cuestionó mucho a Estados Unidos y a Occidente por no actuar militarmente defendiendo a Ucrania. De hecho, por lo de Emil Zelensky, el presidente ucraniano, lo ha reclamado desde el inicio de la invasión rusa. Y no sólo se quiere evitar por parte de la OTAN y de Estados Unidos una tercera guerra mundial, como se ha justificado para no... Sería bueno que se evitara. Si ataca militarmente a Estados Unidos y a Occidente a Rusia, se puede terminar en una situación mucho más grave, aparte con un ataque nuclear con el cual ha amenazado Rusia. Pero también esto que decíamos, los intereses energéticos y económicos que hay detrás de no atacar a Rusia por parte de Occidente, más allá de agravar este conflicto terrible y la situación en la que está de rehén Ucrania y los ciudadanos ucranianos. Bueno, un tema del cual vamos a seguir hablando en los próximos días sin lugar a dudas. Nos vamos, llegamos al final del programa. Chiquilines, que tengan buena jornada. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chau, también.